Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Jill Cassidy Ella nació el 18 de febrero de 1996 Actualmente tiene 25 años, es de signo acuario, es de Estados Unidos Tiene su cuenta de Twitter, en su cuenta de Twitter tiene 362.200 seguidores También tiene su cuenta de Instagram donde tiene 865.000 seguidores Y según lo que pude investigar ella empezó a trabajar desde el año 2016 Desde ahí vino trabajando de actriz y modelo En la apariencia el color de sus ojos es azul, el color de su pelo es marrón Altura mide 1.68 metros, pesa 52 kilos Físicamente en ella todo es natural Tiene algunos tatuajes y también un piercing Y bueno, en todo el tiempo que lleva ya trabajando de actriz Ella lo está haciendo bastante bien Ella ha trabajado para muchas empresas o productoras Y eso también ha hecho que ella pueda hacerse más conocida En el mundo de la actuación más popular Consiguiendo así una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales Y el look que ella suele llevar en cada una de sus interpretaciones Es ese look cabello marrón Como lacio, a veces un poco ondeado Aparte tiene un rostro también atractivo Y una figura bastante atractiva Esperemos que le vaya súper bien en sus próximos proyectos Y en todos los años que vaya a continuar como actriz y modelo Si no la conocías, espero que mediante este video La hayas conocido un poco más Y bueno, si quieres seguir viendo más videos o reseñas de otras modelos Puedes ver mi canal Y también suscribirte a este canal Y activando la campanita de notificaciones Para que siempre te avise cuando subo un nuevo video a este canal ¡Gracias!